¡Hola amigos! ¿Qué tal? Lo prometido es deuda Sí, aquí estoy Le dije que nuevamente Voy a estar con usted esta semana Estaba trabajando en una construcción Estaba así Todo lo que es electricidad La verdad que cuando Subí la palanca Explodó todo Explodó todo Entonces Miguel, ¿sabes qué amar? Para la construcción Usted Naca la pirinaca Kikus, kikus, maca kikus Ahí está Maca kikus, macarritos Y nada Dijeron Vaya a la cocina Y esa es su profesión Así que voy a estar acá con usted No van a tener que soportar Y nada Hoy tengo una receta nueva También novedad Una receta novedosa Gracias por una suscriptora Ella es uruguaya Y es Beatriz Figueroa Sí Ella me dijo que Quería la receta de Pollo a la mostaza Y eso es lo que vamos a tener hoy Así que Manos a la obra Estamos aquí ya Con nuestro pollo bien picado Tenemos Aproximadamente Debe ser un kilo Kil y cuarto Esta receta es para seis personas Obviamente que los ingredientes Estarán aquí abajo Pero yo creo que Esta receta va a ser muy práctica Y va a ser fácil de hacerlo Así que de un kilo y cuarto Hemos sacado siete presas Regularmente Medianas No tampoco muy chicas Vean Hemos sacado así Bueno amigos Acá tenemos ya nuestro pollito Bien picado Obviamente que le hemos sacado siete Está limpiamente Le hemos sacado todo lo que son las vísceras Todo lo que es este Cómo se llama Los pulmones El hígado Así debe quedarle Y Rosana ¿Alguna vez has comido Pollo a la mostaza? Sí Preparado por el chef Manos peruanas Ay ¿Qué tal salió? Exquisito Como siempre pues Toda la vida La que me conoce Soy el papi Ricky Bueno Dejándole las payasadas a un lado Vamos a condimentar Nuestro pollito Vamos a echarle sal Así de esta manera Salsita Poco nomás Porque acuérdense Que le vamos a poner sal A nuestro adrezo Un poquito de pimienta también Así Rapidón Y una vez que ya hemos condimentado Vamos a ponerlo por ambos lados Al revés y a derecho Terminando ya De Adrezar O salpimentar Nuestro pollo Vamos a sellarlo Lo vamos a sellar Lo vamos a llevar a la cocina A freírlo Así que Vámonos para la cocina Vean Estamos acá con nuestro bol Vamos a ponerle un poquito de aceite Para que vamos a sellar nuestro pollo Así de esta manera Vamos a esperar que se caliente Por unos cuantos minutos Y vamos a pasarlo por toda nuestra sartén Así Para sellar bien el pollito Obviamente que no lo vamos a freír Solamente lo vamos a dorar un poquito Y lo vamos a sellar Bueno Vamos a poner nuestro pollo Ahí Este es para Famín Este es famín Este es de alín famín ¿Y para mí? Este es para sana Vamos a esperar Aquí todo esto se doy amigo Mientras tanto se van hirviendo las papas ¿verdad? Así es En esta ollita de aquí hemos puesto Nuestras papitas para Para acompañar nuestro pollo en la mostaza Y de los cuales Vamos a seguir ganando el tiempo Y vamos con nuestra cebolla Para cortar el cuadrito Mientras que nuestro pollo Se va sellando en la cocina Vamos a ganar tiempo Como les dije Y Vamos a cortar nuestras cebollas en cuadritos De esta manera Y lo vamos a cortar Así cuadradito Ok Ya hemos dado vuelta el pollo Ya le hemos dado una selladita Como verán Ahora vamos a pasar a retirarlo Todo Así tiene que quedar el pollo Doradito Con esta costita Pero no costito ¿verdad? No No costito Lo que pasa es que Ahí vamos a hacerla de esto Y vamos a Ah Esta es la cosa que a mí me gusta En el encuentro Ya sabes Vamos a poner la mano con Ana Rosana Si Esta es para mí La rupita En este mismo aceite amigos Vamos a poner nuestra Nuestra cebolla Así de esta manera Vamos a poner todo cuadrito Obviamente Está bien lavado Y vamos a que se cristalice Que se dore Ahí 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 va Vamos a esperar Un ratito Que se va a ir dorando Gracias a esta palichina Si porque después me rayan Todos los bloques ¿Quién, tú? Sí, tú Pero queda rico Todo Ahí Listo Bueno Ahora vamos a esperar Que esto se cristalice Y se dore Que rico es el olor De verdad A la cebolla Vamos a ponerle Medio cucharita de ajo Morido Puede ser picado Porque tenga Simple moviéndolo Amigos Porque saben Que el ajo Se quema rápido Así Una vez que ya Tengamos el ajo Y la cebolla Vamos a salpimentar Nuestro rico Pollo a la mostaza Ponemos un poquito De pimienta Siempre a gusto Ponemos un poquito También de sal Siempre midiendo Siempre midiendo Ahí nomás También le vamos a poner Un poquito de comino Hay que seccionar Comino también Le da buen sabor Y buen valor A la comida Un poquito nomás Y Movemos Ahí ya mezclado Vamos a ponerle La mostaza De nuestra preferencia Para este plato Aproximadamente Es unas 3 cucharas Soperas Vamos a ponerle De mostaza Así de esta manera Yo lo tengo Un sobrecito Ahí es Uno Dos Y tres Movemos La mostaza Lo pueden conseguir En cualquier mercado Supermercado Tienda Almacén Donde quiera Vamos a ponerle Un poquito de agua Nada más poco Para que no se nos vaya A quemar Si ven que le falta Color Le vamos a ayudar Con un poquito De palillo Pero si no hay palillo En el lugar Donde que tú vives En el país Hazlo con Cúrcuma Cúrcuma Se vi Mi chaval Estás pero Atenta a la jugada Le vamos a agregar Una cucharita De palillo Esa es para darle Sale Como se llama Color Y un poquito De sabor Así Ahí ya Cambió Ahora Si tienes fondo De pollo O caldo De pollo Sería buenazo Nosotros vamos a ponerle Un poquito de agua Hervida O Puedes ponerle Como se llama De caño Para que No esté muy espeso O no esté muy aguado Ese es el punto Aminatorita Una vez que hierva Vamos a A poner nuestro pollo Para que se termine De zancochar Así que vamos a poner Nuestro pollo Uno por uno Ahí está Huele rico Che ¿Lo dices? Sí La vez pasada Lo hice Pero qué pasó Pero qué pasó Rosana Se quemó Ups O que se quemó Sí Manos peruanos Se fue a mirar Televisión Y se quemó Mentira amiga Mentira Me descuide Ahora estoy jugando Un vicio En la computadora Amigo Lo que pasa Es que se perdieron Nuestro Nuestro trabajo Ese día que hicimos Se perdieron La memoria Falló ¿Verdad? De verdad Sí Falló la memoria Y se perdió Y se perdió Todo el material Tanto de cocina fácil Como de mano peruana Bueno Bueno amigos Vamos a dejar ahí entonces Ahí es el momento De ratificar nuestra sal A ver Vamos a probar Bueno Bueno para mí Para mí está bien La verdad Como siempre les dije Como siempre les dije La sal siempre es al gusto Nada amiga Entonces regresamos Cuando ya está listo Nuestro pollito Lo tapamos ¿Verdad? Obviamente Bueno amigos Han pasado aproximadamente 20 minutos De que nos pedimos Nuestro pollito Y este pollo Ya está Y qué rico Que huele la cocina Ay Qué serio Ese es mi hincha A ver Digamos la verdad A ver Vamos a retricar la sal Ajá Está a un buen punto Y ahora para que no nos quede así Muy aguayo Muy aguadito Vamos a ponerle Un par de cucharas De Chuño Puede ser pécula de maíz Puede ser harina de trigo Sin preparar Para que esto espese Así Vamos a darle vueltas Ay 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 Ajá Vean Así Para que quede medio espesito A ver Vamos dando vueltas A ver Ahí está Y listo Ahora vamos a dejar Dos minutos Para que repose Para acompañarlo Con unas papas Que tengo aquí Que estoy zancochando Y lo vamos a acompañar Con un infaltable Arroz blanco Así que Vamos a ver la presentación Amigos Bueno mi gente Listo Terminamos Ven Cheque Chequeame acá Mira Tengo que ir Esta es la famosa Receta del pollo A la mostaza Wow Delicioso Se ve Se ve buena pinta La verdad que Es la primera vez Que lo vamos a Subir a nuestra Plataforma De nuestro canal Como se le comenté Hace un momento Lo hicimos Pero cuando queríamos Buscar el material En nuestra carpeta Había desaparecido Así que no pudimos Subirlo Así que Gracias amiga Por esta receta Por recomendarnos Para ti Beatriz Esta receta Para ti Ella es Uruguaya Kazak Un chileno Ella me escribió Manos peruanos ¿Por qué no nos enseñas A hacer la receta Del pollo a la mostaza? Y aquí está Un saludo Grande para ti Amiga Así que vamos A darle curso Vamos a darle La prueba Como dice Abelka Provechito Pero sin antes También Agradecer a Dios Por estos alimentos Que nos ofrecen Gracias Señor De los cielos Esperemos que También en sus hogares Un pan Y una mesa Jamás falten Así que Vamos a darle curso A este A esta deliciosa receta Vamos a agarrar El arroz Con el budito Que es riquísimo Acá mi compañera Rosana está La verdad amigo Que está pero Riquísimo amigo Está muy bueno Así que vamos a Miren Cómo se parte El pollo Solito nada más Me he peñicado Y ya está Un poquito de juguito Y adentro con todo La verdad que es muy rico Fácil de hacer Rápido Solamente 25 minutos Me ha tardado Para hacer esta comida Así que amigos Ponte las pilas Hazlo en casa Déjame tus comentarios Siempre regálame Un dedito arriba Compártelo Con tus amistades Con tus familias Con tus amigos Con todos Vamos a hacer que este canal Poco a poco Siga creciendo Y si eres nuevo En el canal Te doy la bienvenida Mi nombre es Omar Elías Soy de manos peruanas Y te pido que te suscribas Y lo comentes Y lo compartes Como voy a repetir Para que esta comida Sea pero Recuenta grande Y nada Así que los dejo Con mañana Para hacer otra receta Me están pidiendo Caldo Sopas Después cuando voy a hacer Sopas Me decís Tío Sopero No amigo Por eso no Vamos a hacer Este caldo Porque aquí en Uruguay Estamos llegando A 6 grados 4 grados Ya se siente el frío Hoy hay un solazo Pero afuera Hay un frío gravazo Así que Se me cuide mi gente Así que Nos vemos Al próximo video Nos vemos Con esta preparación Su amigo Marc se despide Y nos vemos Hasta mañana Tin tin tin